Monseñor, la primera pregunta es si usted cree que con la firma del proceso de paz con las FARC habrá un verdadero espacio de reconciliación y no repetición. Pues eso es lo que esperamos. Yo tengo confianza en que realmente pueda haber paz con esa firma que se va a hacer. Naturalmente eso significa que ya logramos toda la paz, porque hay todavía muchos otros conflictos en el país, pero al menos se empieza por este de las FARC. Yo he notado a los delegados de las FARC muy decididos para llegar hasta la firma de la paz y por eso la respuesta es sí y yo creo que vamos a lograrlo. ¿Cree que el papel que él se le está dando a las víctimas en el proceso es suficiente? Bueno, nunca es suficiente el papel dado a las víctimas, como anotaba en la conferencia, yo creo que supera el 50% de los colombianos y eso es difícil pues atender las exigencias, pero se está haciendo lo posible por llegar a lo más que se puede a las víctimas y para llegar a ellas con medidas que sean verdaderamente de consuelo y de ánimo para superar su condición de víctimas. Con respecto a las regiones de las que ha tratado el panel, ¿cree que con la firma de paz habrá una reactivación del sector agrícola y que se pueda llegar a involucrar a los desmovilizados, cree que eso sea posible? La guerra nuestra empezó en el campo y la guerra nuestra no se va a resolver si no se resuelven los problemas del campo y por eso tiene una prioridad especial la situación del campo, que tiene tantos ingredientes, los ingredientes de mercadeo, de producción, de capacitación, etc. A todo eso hay que ponerle mucho cuidado porque si no es como dejar una gran puerta abierta para regresar a la guerra. Monseñor, con las últimas noticias de los atentados del EFN, ¿usted cree que en alguna parte del proceso ellos se puedan incorporar? Yo espero que sí, yo espero que sí. En este momento hay unos diálogos reservados, secretos, pero creo que la misma actitud de la FARC puede como darle su ánimo a ellos para que también pasen a considerar que tengan las armas y a reintegrarse en la sociedad positiva. Ya para finalizar, mi señor, ¿cree que la academia por medio de la investigación pueda cumplir un papel protagónico en el posconflicto colombiano? Claro que sí, es que la investigación es como esa área de la academia que define los problemas y presenta soluciones. Y si la investigación se dirige a todo el mundo rural, todavía mejor, porque necesitamos que eso se entienda cuáles son los problemas del campo y la investigación es metódica, es seria, entonces genera más credibilidad. Evidentemente que no basta la investigación, se necesitan muchas otras cosas, pero poner en primer trago las necesidades de los campesinos y de los campesinos. Muchísimas gracias.